hola qué tal bienvenidos un día más al canal desde linux con amor soy jose cortés y hoy os traigo un vídeo bastante interesante en el cual os voy a mostrar muy por encima una distro que todavía está en fase beta y que ha sido una recomendación de una amiga del canal una noticia muy linux y le pareció interesante que os lo mostrase una distro nueva de hecho todavía está en fase en fase beta y ni siquiera está en distro watch o sea si lo habéis leído la noticia en algún canal y demás conoceréis su nombre conoceréis un poquito el proyecto se llama cutefish os y es una distribución ahora os lo mostraré en su web la cual lo dejaré también enlazada en la descripción del vídeo en el cual os podéis ver una distribución bastante bastante interesante sobre todo de cara a usuarios que vengan de macos el interfaz es muy similar a macos muy parecido también a nome se parece un poquito a la nome shell pero no es nome está basado en tiene partes de plasma tiene una identidad bastante propia y bueno ahora os lo mostraré sobre una virtualización que he hecho sobre sobre mi equipo y me parece bastante como digo bastante interesante sobre todo para la gente que viene nueva bien sin más os enseño la web del proyecto se llama cutefish os como os he comentado está la beta la versión 0.5 y en qué sé en qué en qué en qué se basa no en qué vierte su trabajo bueno son distribuciones caracterizadas por la simpleza por la belleza y la practicalidad por lo menos eso eso marca marca aquí yo la veo una distribución donde la veremos un poquito por por encima una distribución muy sencilla muy poquitas aplicaciones se nota que todavía es una fase beta hay cositas que más o el mejor evidentemente algún otro fallito menor pero no deja de ser una distribución muy simple muy simple y que de recursos va a estar bastante bastante pocos como digo aunque parece un poco que puede estar basada en nome no está basada en nome está basada en en plasma y a mí me ha dejado muy buen muy buen sabor de boca sobre todo para equipos o para sí para equipos para equipos estaciones de trabajo no muy exigentes pues por ejemplo para hacer tareas muy sencillas como uso firmático básico lectura de correo y demás es más que suficiente sin grandes florituras y sobre todo algo que tiene esta distro es que está basada en en debian 11 si vamos aquí en debian 11 si vamos aquí en about aquí nos indica de que cutefish está basado en debian 11 bueno todo lo que se ha basado en debian como ya bien sabéis es grande de calidad de un buen trabajo de una muy buena base entonces pues bueno os invito a que la aprobéis yo he trabajado con ella un poquito la instalé ayer y la he estado viendo a ratitos y la verdad es que a mí particularmente me parece interesante muy interesante vale pues sin más arranco el servicio de cajas entonces tengo aquí he creado ya esta máquina virtual cutefish os bueno este es el group el group es el group clásico sin grandes florituras el kernel evidentemente se está basado en debian 11 este es el kernel 5.10 y ahora cuando lo veáis vais a observar una distribución muy cuidadita y es así como como viene así de así de bien verdad bueno lo primero que voy a hacer va a ser en configuración cambiar la resolución de la pantalla a mi resolución de 1920 x 1080 muy bien pues esto es lo esto es cutefish os como veis en la barra superior no hay ningún tipo de lanzador ni nada por el estilo tenemos aquí el teclado tenemos aquí el teclado tenemos aquí el teclado de sonido conectividad y demás el menú de configuración también lo tenemos accesible desde aquí ahora lo veremos un poquito más en detalle tenemos el botoncito de apagar y tenemos aquí la fecha y aquí tenemos el reloj si presionamos sobre el reloj no aparece ningún calendario eso es un poco lo más raro que normalmente suele ir ligado a un calendario pero bueno tenemos aquí el día de hoy y no viene nada más bueno eso es un detalle bueno que si lo quieren poner bien y si no pues tampoco pasa nada pero es raro que no venga un calendario se hace raro por lo menos a mí bien y en la parte de debajo tenemos el lanzador de aplicaciones al presionarlo aparece las distintas aplicaciones que vienen vienen estas aplicaciones son las que ven instaladas como ya os he dicho viene con una paquetería muy básica viene aquí un manejador de archivos una calculadora el navegador web chromium un document viewer un visor de pdf el file manager repartes y un visor de imágenes junto con el package installer que ahora os enseñaré cómo funciona sistema monitor un terminal un editor de texto plano y un reproductor de vídeo bien lo primero que voy a enseñar va a ser la configuración vale porque aquí realmente en el lanzador como podéis ver aparecen accesos directos a los programas que hemos comentado y la configuración muy bien configuración que nos encontramos nos encontramos organización por categorías en red y conexión nos encontramos la conectividad wlan que viene activa vale como estoy como ya sabéis trabajando a través de máquina virtual pues el enlace con el host lo hace como si fuera por cable ethernet vale si quisiéramos configurar esta conexión ethernet pues la verdad no sé muy bien cómo cómo va porque no me da ninguna opción eso es una cosa que he visto y que me ha desconcertado un poco no sé cómo configurar la la ip de forma de forma gráfica no hay ninguna herramienta gráfica que me permita o al menos yo no la he llegado a a ver no no la tengo muy bueno no lo sé yo por lo menos no he sabido hacerlo a ver esto se ha quedado un poco ay bueno no he sabido hacerlo ni con botón derecho ni nada bueno no sé si esto es un problema o es una funcionalidad que no está incluida etc. no lo sé o si es un bug que también puede ser en visualización y apariencia tenemos el interfaz que nos bueno pues viene la configuración de la resolución o como queremos que esté la pantalla si la queremos a escalada pues el sistema es una resolución pequeña y queremos visualizarlo con un poquito más de de aumento rotación de la pantalla vale así nos interesa trabajar con la pantalla girada en apariencia en apariencia ya tenemos el tema claro y el tema oscuro por defecto viene en claro el tema oscuro me gusta me gusta bastante me gusta bastante ya sabéis bien mis predilecciones por 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 temas oscuros para que no peguen tanto a la vista y este de aquí dim dim el wallpaper en tema oscuro para que significa esto ah bueno pues voy a coger y darle una tonalidad una tonalidad más oscura pues esto es un esto es un un aliciente un plus y a mí me gusta bastante para que los ojos se acomoden también al al wallpaper voy a dejarlo así que me parece bastante me parece bastante interesante bueno configurar bueno color de contraste pues si vemos que el contraste sea sobre azul lo queremos que lo sea sobre rojo como veis aquí lo que dice que sea sobre verde bueno ya sabéis que tenemos aquí alguna que otra opción a mí me gusta más el azul pero bueno eso ya funciona un poco como digo de los gustos de cada uno fuentes las tipografías vale las tipografías esto es algo algo que que ya es común en muchas distros en fondo elegimos el fondo de pantalla no vienen demasiados vienen poquitos vienen algunos más bonitos otros bueno pues los de toda la vida ¿no? los que parece que las distros van montando ¿no? parece que los colores siguen siendo predominantes los colores moraditos azules etcétera ¿no? el dock la configuración del dock lo pegamos abajo y lo preferimos hacia la izquierda lo preferimos a la derecha yo particularmente siempre prefiero abajo o a la izquierda ¿no? pero bueno ya cada uno del mismo modo vamos a dejarlo en la izquierda podemos poner que el tamaño sea grande pequeño mediano vamos a ponerlo grande y vemos que como se dimensiona automáticamente el tamaño lo ponemos enorme pues crece un poco más lo mejor es tenerlo mediano para que no sea demasiado invasivo visualización o puedes mostrarlo siempre ocultarlo siempre o hacer una ocultación inteligente lo típico le vas para acá que se oculte normalmente pues yo siempre voy a siempre mostrar y ya está usuarios agregar usuarios y añadirle privilegios etcétera el puntero del mouse por defecto viene el lado guaita aunque vienen con sus punteros propios ¿no? el cute fish dark y cute fish light y en ambos pues bueno no vienen habilitados por defecto prefieren lado guaita bueno alguna razón tendrá el mano izquierda pues bueno si eres zurdo o eres diestro sobre todo para la configuración del botón primario y secundario el natural scrolling bueno el movimiento del scroll son distintas configuraciones y esto es algo que yo siempre suelo modificar porque a mi me gusta que vaya un poquito más ágil el puntero o me gusta que vaya un poquito me suelo manejar mejor así pero bueno eso ya como digo es cuestión de personalización fecha y hora autosincronización fecha de madrid esto es poca configuración tiene el idioma bueno que hay un catálogo de idiomas elegimos el que nos convenga power dos modos de funcionamiento modo de energía o modo de rendimiento para bueno para nosotros para manejar juegos etcétera de la distribución cutefish os y como veis estoy virtualizando sobre 4 gigas de ram y con 20 gigas de disco si ejecutamos ehh 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 como podéis ver el windows manager está gastando 886 megas vale hemos abierto ventanas y demás pero bueno ehh 886 megas y tengo los 4 procesores trabajando vale ehh ehh como podéis ver el windows manager es kwin que es un es un es un fork de kde plasma y el entorno escritorio es kifis un entorno escritorio ehh propio vale mas cositas mas cositas hemos visto todo el tema este de configuración digamos termino de leerlo ehh cositas que tiene vale yo si por ejemplo me bajo un paquete bajo un paquete por ejemplo de Debian vale voy a bajar por ejemplo a ver a ver a ver si se conecta ten en cuenta que 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 las eh máquinas virtuales siempre ofrecen un 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 servicio bastante peor vale me parece que no se me ha conectado a ver si a ver como veis cuando yo hablo un programa en la barra superior aparecen las opciones bueno eso hay que le gusta a mi particularmente no me gusta demasiado pero bueno ok con con la funcionalidad que tiene a ver vamos a ver por ejemplo ehh no se un paquete de Debian ehh que no tengo internet según esto dice que no tengo no tengo red y eso es un problema porque realmente yo si que podría hacer actualizaciones también sudo apt update pues no 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 está conectado a la red de hecho yo creo que 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 es un problema de de cutefish porque ya os puedo ya asegurar que eh lo actualice ayer pero a mi parece que no que no quiere funcionar no se muy bien por qué tampoco vamos a perder mucho más tiempo voy a apagar el wifi aquí a ver si es por eso wifi de aquí eh de la aplicación wifi apagado mira configuración en ethernet he hecho mi cableada vale le marcamos así a ver si ha sido yo al tocar seguramente que la haya fastidiado vale ahora sí vale he sido yo vale cuando me lo estaba dando se me ha quedado destilada la opción de internet vale abrimos otra vez chromium vamos a buscar por ejemplo el paquete www de wiki es lo que os quería os quería enseñar vale vale todo lo de siempre vamos a ver vamos a ver vamos a descargarlo vamos aquí abajo vamos abajo vamos abajo por ejemplo de bullseye descargamos el paquete es para que veas como funciona este esta aplicación que es como es como gdb eh keep vale le ha descargado ya vamos a mostrarlo en la parte en el en su en su carpeta vale y hacemos tal que así a ver a ver así ahora le acabo que abrirle y le digo que le damos a abrir y le damos a instalar pues así de sencillo así de sencillo así de sencillo metemos la contraseña que no sé si es esta yo creo que sí a ver si lo hace si lo hace no sé si es de sencillo la pistola es de soltar a ver eso es algo bastante interesante a ver a ver si se ve es bastante interesante sobre todo eh más interactivo esto a mi particularmente si me parece una muy buena muy buena opción eh ya te quitas de andar buscando rutas simplemente arrastrar y soltar es bastante bastante útil bueno aquí pues podemos ver las carpetas las carpetas del sistema aquí las podemos cambiar el modo de visualización si lo queremos como una lista si lo queremos ordenar por por ejemplo por tamaño etcétera etcétera vale aquí en el menú de izquierda pues tenemos los accesos a los los directorios principales de la carpeta home si queremos acceder a la carpeta root pues aquí podemos acceder también perfectamente pero aquí tenemos la unidad extraíble la unidad de disco el intento muchas veces ya por costumbre el botón derecho no funciona y lo que hay que hacer es eh trabajar con con esta pestañita pero por ejemplo si yo quiero desmontar este este sistema de archivos este cutefish os que es el el disco no me deja desmontarlo desde aquí con botón derecho ni de ninguna forma y eso a mi particularmente eh me molesta me desagrada ¿no? porque tengo utilizado un movimiento que suelo utilizar con bastante frecuencia ¿no? el manejo del botón derecho del raptor pero bueno eso es lo que digo yo es cuestión de acostumbrarse y también depende de donde vengas bueno la única forma que tengo yo de desmontar el pues el disco es hacerlo desde hacerlo desde aquí desde desde la máquina virtual no desde no desde la misma distribución ¿veis? ya se ha ya se ha desmontado pero bueno son cosas un poco que a mi particularmente pues me me tiran para atrás ¿no? a la hora de 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 utilizar estas distribuciones pues nada más era un poquito lo que quiero enseñar es una distro nueva todavía está en fase beta evidentemente le queda mucho recorrido y bueno es más una curiosidad que una recomendación yo particularmente pues hombre pues no la suelo recomendar una distribución sobre todo en fase beta vamos a ir viendo que Solera va cogiendo Q3 eh pinta bien pero hay cosas que que todavía le hacen falta por cierto en la tecla super está totalmente inhabilitada la tecla super y no te ejecuta el lanzador esto pues bueno no sé si se podrá configurar en algún momento o de algún lado lo estuve mirando y no no supe y la verdad es que bueno yo digo para quien está acostumbrado a manejarse eh por lo menos alguien de nombre le costaría le costaría le costaría un poco pero bueno sin más es una curiosidad si os gusta como digo yo pues instalar una máquina virtual está en fase beta próximamente seguramente que empiece a a publicarse de forma oficial y seguramente que ofrecerá mucho más de lo que nos ofrece ahora pues nada más espero que os haya gustado el vídeo como siempre os digo si os gusta el contenido darle a like suscribiros si os parece conveniente muchas gracias por vuestras suscripciones si queréis tener más información como digo activar la campanita o eh seguidme en twitter en desde linux y ligate un saludo y nos vemos